Omar y Jorge, te saludan. Un gusto estar en contacto con ustedes esta mañana. Y sí, un poco lo que comentabas recién, la idea es convocar a los sanjuaninos y sanjuaninas a que donen que puedan ser frasadas, ropa, cabrido, calzado, todo lo que se pueda para llevarlo el mes que viene, los primeros días de junio, a zonas alejadas. En primer lugar, la idea es ir a Lagunas del Rosario, está ubicado en el departamento Sarmiento, es una de las zonas de las lagunas de Guanacache, donde nos han llegado algunos pedidos de personas que están necesitando sobre todo esto, ropa de abrigo, pañales también, elementos de higiene, de limpieza. Es bastante amplia la campaña y justamente a raíz de esto también estamos recabando algunos fondos, sobre todo más que nada para el transporte. Recordemos que es una zona bastante alejada, queda a unos 100 kilómetros aproximadamente, está justo en el límite de las tres provincias, de San Juan, de San Luis y de Mendoza, y es de bastante difícil acceso, y para llegar hasta ahí se necesitan camionetas 4x4, también estamos convocando a voluntarios de Red Solidaria para que también colaboren con el vehículo, para llevar las cosas posteriormente, y todo lo que se recaude en efectivo va a ser destinado al combustible, que realmente está muy caro y es un limitante a veces a la hora de llegar a las diferentes lugares, a las diferentes zonas alejadas. En este caso, hay una cuenta también habilitada de mercado pago, en seguida, no sé si tienen los datos, se los vamos a pasar también para que se pueda difundir, y a través de esta cuenta, bueno, puedan colaborar también quienes puedan hacerlo, ¿no? Todo bienvenido, todo suma, de ahí también el eslogan de la campaña, ¿no? Sumar para restar frío, un poco tiene que ver con esto. Francisco, ¿cómo hacen ustedes la evaluación? Porque recién dijiste que les han llegado muchos pedidos de la zona de Sarmiento, una zona bastante, bastante inhóspita también, para poder llegar. ¿Ustedes evalúan el lugar? ¿Hacen recepciones de necesidades en diferentes puntos de la provincia? Sí, básicamente nos llegan pedidos de varios lugares, y lo que hacemos es una evaluación de las prioridades, justamente de lo que se necesita en lo inmediato. En este caso tiene que ver con el frío, puntualmente, porque gente que por ahí no tiene acceso, por la dificultad misma del camino, ¿no? Son zonas que no están asfaltadas para nada, incluso cuando llueve, las oportunidades que llueve se inundan y quedan aislados prácticamente. La zona de lagunas de Guanacache está sufriendo en este momento, bueno, como toda la provincia, una sequía bastante difícil, lo cual complica muchísimo a la gente que vive ahí porque escasean los recursos naturales, ¿no? Aparte cuesta mucho movilizarse por ahí con los chicos, con los adultos mayores, o sea, una situación bastante complicada. Incluso hay mucha gente que no tiene DNI, no tiene documentos porque los operativos que se organizan desde el Ministerio de Gobierno no llegan a esa zona. Llegan hasta Rivadavia, por ahí Rau, son departamentos de Gran San Juan, pero quizás a esa zona no llega y es un problema también, ¿no? Que hay que decirlo porque es gente que por ahí no tiene lo básico y además no está registrada, ¿no? No existen, por así decirlo. Está indocumentada, claro. Exactamente. Así que, bueno, evaluando esas prioridades, es que decidimos llegar a esa zona el mes que viene y, bueno, de alguna forma aportar nuestro granito de arena desde la sociedad, ¿no? Que es la que colabora en estos casos. No es la primera vez que lo hacen, ya fueron por esos lugares, entiendo, ¿no, Chico? Sí, sí, sí. Ya estuvimos hace un tiempo con profesionales, incluso con abogados, también psicólogos, que aportaron también su trabajo, su conocimiento para asesorar a la gente en estos temas, ¿no? Contándoles, bueno, qué tienen que hacer para registrarse, para los documentos, en fin, para acceder a algún tipo de ayuda del Estado también, ¿no? De los subsidios, por ejemplo, que se otorgan y mucha gente ni siquiera está informada sobre estos temas. Y es realmente algo que preocupa porque es información pública, pero que no llega justamente a estos lugares. Entonces, bueno, de ahí que los operativos son bastante integrales y tratamos de sumar la mayor cantidad de profesionales posibles que puedan aportar su tiempo, su conocimiento en pos de ayudar a esta gente, ¿no? ¿Tiene la información, Francisco, de cuánta es la gente que vive en esos lugares? Mira, en Lagunas de Guanacache, como te digo, está dividido en diferentes localidades. En este caso, bueno, en Lagunas del Rosario, ahí calculamos unas 60 personas aproximadamente, contando, bueno, niños, también adultos mayores, decíamos recién. Y digamos que son... Al ser una zona que está, como decíamos también, en una triple frontera, por así decirlo, interprovincial, quizás no llega a la ayuda de ninguna de las tres provincias porque, de alguna forma, unos dicen que pertenece a San Luis, otros dicen que está en la parte de la Valle de Mendoza. Digamos que está en San Juan. En sí, este sector está del lado del Sarmiento y, bueno, debería también el Estado aportar, en este caso, un operativo integral de ayuda de profesionales y demás. Pero, bueno, al notar esta ausencia y al recibir nosotros los pedidos, de alguna forma hay que responder. Y, bueno, es lo que estamos haciendo en este caso para que la gente no la pase tan mal. De alguna manera, en este invierno, de a poco, bueno, se va instalando en la provincia y preocupa mucho, sobre todo a nivel social, por estas familias, ¿no? ¿Y cuánta gente, más o menos, y lo que digo, a la red social para poder hacer estos operativos? Porque, bueno, se necesita de voluntarios, gente que esté dispuesta a hacerlo y comprometerse también con esto, imagino, Francisco, ¿no? Sí, sin duda, Omar. Hacemos una convocatoria pública siempre a través de la página de Facebook de Red Solidaria San Juan, que en este momento estamos por llegar a los 10.000 seguidores y realmente es una cifra que nos da bastante esperanza porque vamos sumando cada vez más y es gente que aporta desinteresadamente su tiempo, su conocimiento para pasar un día con esta gente y poder, bueno, brindarles la información que necesitan, sobre todo, e incluso también han llegado odontólogos, médicos, ¿no? Por ahí para hacer algunos operativos de controles que quizás no llegan desde el Estado, pero, bueno, en este caso, desde la parte privada, desde los voluntarios que lo hacen, me parece que vale la pena destacarlo y mucho, ¿no? Porque, como te digo, es realmente totalmente solidario el tema y, bueno, cada vez sumamos más voluntarios, lo cual también nos da bastante esperanza. Francisco, ya para ir finalizando, vos hablabas justamente del tema de que ya se aproxima el frío en la provincia y también el dinero para poder movilizarse a través de las camionetas, pero que aquella persona que quiera donar otra cosa como mercadería, hierba, por ejemplo, aceite, ¿también lo puede hacer? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En este caso, bueno, estamos recibiendo las donaciones en la calle Segundino Navarro, 205 entre Rivadavia y Central, son las donaciones particulares que pueden acercar ahí para esta campaña puntualmente y a través de la cuenta de Mercado Pago, como decíamos recién, hay un CDU donde también se puede colaborar con lo que se pueda, es todo totalmente a voluntad de lo que la gente pueda brindar, sabemos que la situación económica es difícil para todos, que, bueno, los números de la inflación, ustedes bien lo saben, son bastante amplios, cada vez aumenta más, pero, bueno, lo que se pueda va a ser destinado a esto y con un fin realmente solidario que es ayudar a toda esta gente que también está en la misma provincia que nosotros, aunque a veces no parezca. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, que te agradecemos, ojalá que sea amplia la convocatoria y, bueno, que puedan una vez más llegar con todo lo necesario para esa gente que lo necesita y mucho, y, bueno, y sabemos que el San Juanino es solidario, así que seguramente va a estar colaborando. Seguramente. Gracias, Francisco. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y, bueno, seguimos en contacto para más novedades de Red Solidaria también, un abrazo. Bueno, muy bien. Bueno, Francisco Lati, es un compañero justamente de redacción que está incluido en el Tercer Solidario de San Juan.